Es hora de caminar sin tropezar con la misma piedra No es más que trascender y no verme siempre ahí Cualquier excusa es buena, es que moverse no hay límites Sin embargo sigo aquí Abansar Abansar Sin tiempo se perdió y nada resultó Hizo el presente, miro al frente y me decido hoy Preciso ya brillar, dejar lo malo atrás Dejar lo humano, un Dios jugando a ser mortal Abansar 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 Abansar